Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y con todo esto del Sitch Invitational y con todo esto del nuevo año, nueva temporada Aquí estamos ya en las fechas, os recomiendo que estéis atentos al canal Os suscribáis, dejéis un me gusta Mañana estaremos reaccionando a Koi por primera vez en Rainbow Six a las 4 de la tarde En mi canal de YouTube y en mi canal de Twitch Os espero por ahí, pero lo más importante es que hace 6 minutos literalmente nos ponen por aquí Descubre el nuevo Viper Stride Squad Nueva escuadra llega para esta temporada 1 de este año 8 Que, pues bueno, aquí mismo dicen cuando se revela Dirigido por el especialista Ivana Son la primera opción para cualquier misión que exija precisión quirúrgica Sintroniza el 18 de febrero en el Twitch de no sé qué, no sé cuántos Para obtener más información sobre la próxima temporada Bueno, quiero hacer un breve inciso en esta fecha de aquí Porque aparte de esta nueva temporada, esta primera temporada de este año 8 Quiero comentaros de que a día de hoy estamos en el año 7 Cuarta temporada Solar Raid La temporada que se va a revelar el día 18 de febrero Perdón que no sé hablar Será la temporada 1 ya del próximo año, del año 8 Y con esa temporada 1 también vendrá la revelación del año 8 al completo Ese roadmap donde nos enseñan nacionalidades de los personajes Bueno, nacionalidades, entenderme Contenido en general que se viene en estas 4 temporadas próximas Con esta temporada 1 de este año 8 Así que bueno, os espero a todos por ahí Por supuesto este día tendréis todo el contenido relacionado con este año 8 Y con esta temporada 1 Y a lo largo también, por supuesto, de la semana Y nada, muchas gracias a todos Vamos a ver, esto ya lo comentaré próximamente Porque no sé si me dejan decirlo Pero bueno, igualmente eso lo comentaré otro día Lo importante es esta nueva escuadra Que llega con todos nosotros, amigos y amigas A Rainbow Six Vamos a verlo Vamos a verlo Abre la relación con la confianza y armonía O ¿Qu airborne la confianza? Esa es la confianza y respeto Lo que de la liberación y policía en el campo Hace hace años Abre la풀 ¿Quieres? ¡Cada! 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 Una consciencia y conexión Para asegurarnos Nos podemos seguir condena Encontenso Y el standard de calidad de Rainbow Que guado Bueno, a ver, el vídeo, amigos y amigas Está en inglés, ¿por qué? Porque lo han subido hace 6 minutos No lo ha subido Rainbow Six España todavía Es lo que hay, es lo que toca No tienes ni puta idea como yo de inglés Pues bueno, te entera luego Yo qué sé, qué coño quiere que te diga Lo que sí que es cierto Es que tenemos nueva escuadra Como ya sabéis, a día de hoy Tenemos un total de 3 escuadras, creo Tenemos la escuadra Night Cabin Tenemos la escuadra de Wolfsburg Tenemos la escuadra de Ghost Eyes Y con esta sería la cuarta La cuarta que viene a representar El equipo de Ivana como capitán Para esta temporada 1 de este año 8 El típico vídeo que lo hacen Para presentar a esta escuadra Con todos los integrantes Con todos los operadores que están en ella Tenemos aquí a Zami Este robot supongo que será el nuevo agente Porque es un robot que no hemos visto nunca ¿En serio va a traer un puto robot? La nueva agente Me lo estás diciendo en serio No he visto nada Os lo prometo Un puto robot ¿Sabes qué me recuerda? Esto A un puto Al puto este Black Ops 3 Hermano Al RCXD Creo que se llamaba ¿No? Qué guapo cabrón Qué guapo cabrón Cómo mola ¿No? Hostia Un puto drone hermano Bueno tenemos aquí al nuevo agente Supongo porque es un drone Que no hemos visto en mi puta vida Tenemos a Zami Tenemos a Echo Todos estos operadores Todas estas habilidades Mejor dicho que estáis viendo Son de los operadores Que están en esta escuadra ¿Por qué digo esto? Porque obviamente En todos los vídeos ya Que hemos tenido Con la presentación De nuevas escuadras Los han hecho así ¿Vale? Básicamente Voy a sacar el volumen Tenemos a Echo Tenemos a Docaibi Eso bueno Easter eggs por ahí Tenemos a Las Pemps de Thatcher Maravilloso Tenemos también aquí La máscara de Mute Creo que es Exacto Exacto La máscara de Mute Qué guapa está La verdad Tenemos el arma de Ivana Apuntes por ahí Que supongo que dirán algo Los X-Kairos De Ivana La Ballesta de Capitão Esto Bueno Está muy guapo El cargador de Capitão Eso de ahí detrás Ah vale Es un puto instintor Coño El puto escudo de Blitz Guapísimo Perdón Perdón Viper Strike Viper Strike Mantecón Me gusta Bueno Me encanta Gente Pues No sé Qué queréis que os diga Dejadme abajo en los comentarios Qué pensáis Qué opináis El 18 de febrero Estaremos Guau No El 18 de febrero Tendréis todo el contenido En mi canal de YouTube Una vez más Un año más Muchas gracias No sé si puedo decir esto Pero yo que sé La verdad Aparte Estaremos en Twitch Esto es nuevo Vale Hace poco Para la gente que no lo sepa Empecé en Twitch Hace pues un mes Dos meses Empecé en Twitch Menos Y nada Pues este año Voy a estar en Twitch Reaccionando a la presentación En Twitch y en YouTube Vamos a estar viendo cositas en Twitch Cerraré directo este día en YouTube Seguiremos en Twitch A lo mejor reaccionando A la final incluso Del Sitch Invitational Estaremos comentando cosas en Twitch Así que os recomiendo de que vayáis Me sigáis Dejéis un follow Y por supuesto Para que tengáis otra plataforma más En la que os notifique Si hago directo En esa exclusiva mente Que este día Pues obviamente Como publicaré todo el contenido En el canal Pues no estaré en directo Solo estaré en directo Para la presentación Y ya está Agradeceros a todos Por el apoyo Ahora más que nunca Os agradezco Que dejéis un like Que abajo en los comentarios Me deis vuestro punto de vista Que pensáis Que opináis En base a esto Os suscribáis Y activéis la campanita Porque amigos y amigas Se viene Manticón Del bueno Pórbora Dentro de poco Yurururu Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribiros Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chao